¡Suscríbete al canal! Yo te extrañaré, tenlo por seguro, voy a un santo momento... ¿Qué? ¡Splota! ¡Splota! ¡Ay, no! ¡Splota! ¿Ah? ¡Salta, salta! ¡Mi carro! ¡Muévete! ¡Ay, no! ¡Déjame conducir! ¡Mi carro! ¡Reviviste! ¡Reviviste por mí! ¡Gracias, carro! ¡Sploma! ¡Muévete! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, acúdame! ¡Hey! ay ay yo tengo un problema se me quedaron ay jejeje muy divertido vamos ala no no ay no 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 un trasero soy superveloz no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no quiero, yo quiero pelar con este tipo Vamos, vamos Listo, llegó mi parada Te mataré, tipo Rápido, se acabó la espera Ah, el peor sueño que tenía Déjame moverme He hecho otro carro ¿Qué es eso? mi carro, mi carro volvió mi carro ¿sí? mi carro, no, oh my tiers ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 No, el carro no, yo quiero esa cosita. Ya ven... Esto tiene que... Acá... Allá... Allá... Esto tiene que poner... ¡Y listo! ¡Todo está listo! Tengo que hacer que se pasa aquí. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós! ¡Wiii! 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 Acá hay un oído. Ahora sí está oído. Ya no estoy oído. Ahora sí. Acá también... Acá hay un oído de motocicleta. Hoy hay un oído. No entiendo. Hoy hay un oído. Estado señor está herido, los señores yo están muy heridos. Ahora no. Claro, te odio. Este señor... ¿cuchaste herido? Yo no estoy herido. Ahora sí, pues. ENTREJANDO ENTREJANDO ¿Qué es eso? ¡Esto ya es el chico! ¿Ves este chico? ¡RUN AWAY! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Ustedes no tienen que llevar a la costa? Miren como les llevo a la costa. Mentira, ya no me apagarán. ¡Ay no! ¡Mi carro! ¡Pero no lo puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy el único que se hace que hay en el mundo! ¡Verda! ¡Suscríbete al canal! ¿Ven a lo que vas a caer? ¡No me dijo de fu** que te va a la cara! ¡No, no, no, no pugen las caras así en mi cara güey! ¡No, no, 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 no pugen las caras así en mi cara güey! ¿Está bien? ¡Uff! ¡Ay no, no tengo mis caras así! ¡No estoy en mi cara! ¡No! 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 Es así. ¡Baja, baja, baja! ¡No! ¡Claro, me entiendo así! Soy mi demoria, pero se terminando Yo soy mi demoria Soy mi demoria Mi demoria, mi demoria Si, soy mi demoria Si, soy mi demoria Ya que se siente limpiendo mi carajo Si, 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 si Ay ¿Si te voy a reparar mi carro? ¿Carrón? No, no me voy a reparar ¿Qué hiciste? Ay, por la madre Que te puedo reparar ¡Suscríbete!